Hoy en la provincia de Zamora Chinchipe fueron posicionados los nuevos notarios y notarias para los cantones Zamora, Lanzaza, Centinela del Cóndor y el Cantón Chinchipe. El evento se lo realizó en las instalaciones de la gobernación de Zamora Chinchipe. Este día hemos procedido como Consejo de la Judicatura Provincial de Zamora Chinchipe a hacer la presentación ante la provincia, ante la ciudadanía de los nuevos notarios y notarios designados bajo un concurso para la provincia de Zamora Chinchipe. Es así de que hemos procedido el día de hoy a tomar o a recibir las firmas de sus acciones de personal otorgadas bajo el Pleno del Consejo de la Judicatura para que a partir de enero de 2014 comiencen con sus funciones. Hemos sido reelegidos tres notarios en esta provincia, dos de la capital provincial, uno del Cantón Chinchipe y hay dos compañeros que se integran a la actividad notarial a partir de esta fecha. A decir de Sergio Tacuri, notario segundo del Cantón Zamora, nos manifestó que el concurso duró más de un año. Es un concurso que duró más de un año, fue convocado en septiembre del 2012, concitó la atención nacional con más de 5.000 profesionales para una plaza de 500. En Zamora concitó alrededor de unos 35 profesionales de los cuales hemos logrado esta etapa. Los que ya mencioné, recalcando que pasamos por pruebas de carácter teórico, de carácter de escrita, una fase de impugnación, una prueba psicológica y los resultados están a la vista. Gladys Reati, directora provincial del Consejo de la Judicatura, dio a conocer los nombres de los notarios que ocuparán los cargos desde el próximo año 2014. Tenemos aquí en el Cantón de Zamora el doctor Sergio Tacuri, el doctor El Cibaldivieso, en el Cantón de Lanzaza, en Centinela del Cóndor y tenemos en Chinchipe. Los doctores que están bajo ellos, hemos bajo algunas modalidades, pues unos ya venían realizando su trabajo, pues hoy ya quedan legalmente formalizadas su designación como notarios y notarias para la provincia de Zamora, Chinchipe. Tacuri dijo que para el año 2014 se aspira a modernizar las instalaciones con el objetivo de brindar un mejor servicio. Se vendrá lo que es la firma electrónica, se vendrá lo que es la contratación en línea, que romperá esquemas como la unidad de acto, el que nos hemos estado preparando. Bueno, nosotros somos, si cabe el término, patronos de nosotros mismos y del personal que colabora con nosotros, que se rige bajo el código laboral. Dependerá ya de cada notario de acuerdo a sus necesidades, tomar las decisiones de mantener a su personal, pero cabe indicar que los notarios que ya salen deberán cumplir hasta el último con su relación con él. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gawana.